100 años, 100 niños. Al cumplirse 100 años de la aviación dominicana, la Asociación Nacional de Pilotos le cumple el sueño a 100 niños con condiciones especiales y alumnos meritorios de las diferentes escuelas de la República Dominicana a dar una vuelta por las alturas. Un evento único en la aviación dominicana. Diciembre 16, 9 de la mañana, aeropuerto El Higüero. Si quieres colaborar con esta nombre causa, llámanos 809-836-4005. 100 años, 100 niños.